Hola, soy la señor Cintia acá de nuevo con ustedes y esta vez traje para compartir una nueva fábula. Espero que les guste. ¿Qué tal si nos ponemos cómodos y nos preparamos para escuchar esta historia? Le damos cuerda a las orejas, abrimos bien los ojos, nos ponemos un broche y prestamos mucha atención. Que lo disfruten. Chau, chau. El león y el ratón. Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar bajo la copa de un árbol. De repente apareció un ratón curioso que se puso a jugar alrededor del león. Este ratón travieso se metió entre la melena del león, con tanta mala suerte que lo despertó. ¿Cómo te atreves a interrumpir mi sueño, insignificante ratón? Voy a comerte para que aprendas la lección, dijo el león. Por favor, no me comas, déjame escapar, porque algún día puedes necesitar de mi ayuda, le decía el ratón. El león dijo, Un ser tan pequeño como tú, ¿de qué forma puede ayudarme? No me hagas reír. El ratón insistió tanto que león, sorprendido por su valentía, lo dejó ir. Unos días después, el ratón encontró al león. Rugía desesperado porque había quedado atrapado en una red. El ratón le dijo, No te preocupes, yo te salvaré. El ratón comenzó a morder la cuerda de la red hasta que liberó al león. El león no tuvo palabras para agradecerle al ratón. El ratón le dijo, Es bueno que sepas que los pequeños podemos hacer cosas por los grandes. Moraleja Nadie es despreciable por ser grande o pequeño. Todos serán valorados por su trabajo y esfuerzo.